Shalom, ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy día 25 de noviembre, 9 del mes de Kislev, día 9 del mes 9. Un día muy especial. La letra Tet es la letra con la cual se escribe la palabra Tov. Así que hoy es Tov de Tov. Bien, un día excelente para todos nosotros. Seguimos estudiando lo que empezamos ayer. Nos dice así a Mishná en el tratado de Terumot. Hay tres líquidos que están prohibidos en caso de quedar descubiertos, que son el agua, el vino y la leche. El resto de líquidos están permitidos. ¿Cuánto tienen que quedarse descubiertos para que estén prohibidos? Lo suficiente como para que salga la serpiente del lugar Zedgano y beba. Vamos a entender eso. La Mishná nos quiere decir así. Hay tres líquidos que si se quedaron descubiertos sin vigilancia, está prohibido beberlos. Que son el agua, el vino y la leche, como hemos dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las serpientes les gustan estos líquidos, estas bebidas. Y si están destapados sin vigilancia, puede ser que la serpiente venga a beber. Y en el momento en el que va a beber, va a verter de su veneno dentro de este líquido. Y si la persona lo toma, va a poder ser dañado por ello. No hay ninguna diferencia si quedaron descubiertos de día o de noche. Incluso que estuvieron descubiertos solamente un pequeño instante, quedan prohibidos para la bebida. En la época de nuestros sabios, esto era algo muy común. La Gemara nos cuenta muchas historias de personas que bebieron y murieron a causa de este veneno. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros en nuestros días? ¿Acaso también tenemos que sospechar de que las serpientes van a venir a nuestras casas a beber de nuestro vino o de nuestra leche o no? Según los sefaradín, a priori no hay ninguna prohibición de beber de algún líquido que haya quedado descubierto. ¿Por qué? Porque nos dice el Shulhan Aruf, los líquidos que quedaron descubiertos lo prohibieron los sabios por la sospecha de que venga a beber una serpiente en ellos y vierta en ellos veneno. Ahora, que nosotros no sospechamos de eso y que las serpientes no se encuentran entre nosotros, está permitido. Y añaden los posquim, los decisionarios de la alajá, otro motivo para permitir. ¿Por qué? Porque hoy en día, especialmente aquí en Israel, hay muchos gatos en la calle y los gatos se encargan de que no abunden las serpientes. Sin embargo, los posquim, escribieron que en aquellas casas que están en el primer piso o que están en el piso suelo, es decir, que están a ras de suelo, donde hay una posibilidad, ¿sí? Se podría llegar a sospechar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están cerca de algún campo o que tienen algún tipo de terreno cercano, un jardín o algo. Entonces, ahí sí podemos sospechar en caso de que los líquidos queden descubiertos. Por lo tanto, a esa persona que se le quedó un vaso con agua o con leche que están descubiertos o una sartén con aceite que quedó descubierta en la casa, que es una casa que está a ras de suelo o en un piso bajo, que tiene jardín, etcétera. Según los Ashkenazim, tienen que evitar beber esa agua, esa leche o utilizar ese aceite. Y según los de Faradim, está permitido. Ahora, si estos líquidos estuvieron en la nevera, para todo el mundo no hay ningún problema y se considera como que estuvieron cubiertos. Una persona que se le quedó el cuncum, el boiler, donde va a hervir el agua, que es eléctrico, con agua, y se le quedó abierto toda la noche, a priori está permitido beber agua de ahí, ¿sí? Y el que es meticuloso y estricto y prefiere cambiar las aguas, tabo alaberajá, vendrá sobre él la bendición. Hasta aquí llega entonces nuestro estudio del alaberajá de hoy. Que tengamos todos un excelente día. Un día tov, de tov, y besorotobol para todos nosotros. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!